Y hola a todos chicos, ¿qué tal? Soy Vlogs, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en este nuevo vídeo, partida de fondo, como últimamente, pues bueno, no, iba a decir que suele ser habitual, pero no, porque también suelo traer lives de vez en cuando. Así que, de fondo tenéis una partida de Call of Duty y Modern Warfare 3, estaba jugando yo a... Da un turno, iba a decir, no, Underground se llama este mapa, con el AK-47 cuando la había empezado a usar, o sea, eso quiere decir que este gameplay tiene tiempo. Porque ahora mismo estoy... Si os soy sinceros, o sea, últimamente no juego nada, 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 nada a Modern Warfare 3 porque no tengo tiempo. Y prefiero... Prefiero coger a gameplays que tenga por aquí, los comento un poquito y... Y así eso, pues de vez en cuando hago un live. Y bueno, ahí venía a comentaros un tema... Un tema importante... No, no, no es importante. Un tema interesante, ¿no? Que de vez en cuando me gusta contaros así cosillas, ¿no? Que me pasan. Y hoy os voy a contar que todo el mundo me tiene manía, o sea, o sea, todo el mundo me tiene manía a mí, desde pequeño, o sea... Bueno, vamos a empezar desde el principio, como tienen que contarse las cosas, de verdad. Bueno, yo llevo siguiendo al mismo colegio desde que tengo tres años, o sea, hay gente que empezó en un colegio, ¿no? Para hacer preescolar y luego, pues a la hora de primaria o así, pues se cambió de colegio o se fueron a uno que se especializaba en eso, o bueno, cada uno lo que haya hecho, ¿no? Yo llevo en el mismo colegio desde que soy bien pequeñito. Bien, desde los tres años o así, bueno, estaba en infantil, yo al principio estábamos todos mezclados, castellano con euskera y tal, y luego ya llegué a primero de primaria y en primero de primaria me metieron con mi clase de castellano, ¿no? Ojo al apoyo de H6 y del Constance, de Álvaro. Eso no venía a cuento. Me metieron a mí a la clase de castellano y me separaron, pues me separaron de Álvaro, me separaron de todos los chavales con los que yo me llevaba relativamente bien. Pero bueno, me metieron a mí en una clase, ¿no? Y yo, pues desde pequeño, para darme a conocer, o sea, es que yo no tenía otra forma, desde primero de primaria, mirad lo que os hablo, o sea, hace 6, 4, 10, 12 años, yo para darme a conocer, para abrirme a la gente, para ser amigo de la gente, me hacía falta hacer reír a la gente, o sea, me hacía falta hacer gracias, o hacer un poco, entre comillas, el tonto, me hacía falta hacer un poco el tonto para poder entablar relación con la gente, para poder hablar con la gente, porque si no, yo no soy de los típicos que van, hola, qué tal, quedamos, no sé qué, pues no, yo no soy de esos, yo soy de los típicos que va a hacer, yo, la gente se ríe mucho conmigo, dicen que soy un tío que hace mucho reír, y yo desde pequeño era así. No, y bueno, primero de primaria y tal, y claro, pues los profesores, bueno, los primeros días, ah, se reían un poco conmigo, no sé qué, pero luego ya iban diciendo, hostia tú, qué cojones haces este, que me está tocando las narices, ¿no? Por así decirlo, o sea, este chaval me está tocando a mí las narices, luego no sabían que yo iba a ser vlogs, y que iba, que iba a llegar a donde estoy ahora, y decían, este chaval me está tocando a mí las narices, pero muy seriamente, o sea, y claro, ahí ya empezó, en primero de primaria es donde empezó todo, porque yo empezaba a hablar, no sé qué, me mandaban callar, yo no callaba, me sabían mandado callar, yo seguía sin callarme, luego, si eso, me volvieran a mandar callar, y era así sucesivamente, era un bucle, que parecía que no acababa nunca, y yo, ya digo, es que no callaba, yo era un terremoto, pero desde pequeño no callaba, ahora tampoco callo demasiado, pero bueno, por lo menos un poco más sí, y bueno, a segundo primaria, a tercero primaria, a cuarto primaria, y en quinto primaria ya tomé con un profesor, al que todavía recuerdo, uno de los mejores profesores que he tenido, que decidió llamar a mi madre, para decirle, oye, que tu hijo no calla, no sé qué, yo al principio, vaya, cabrón, este profesor, un hijo puta, no, tacos no, perdón, decían, vaya, vaya malo que es, es un malo maloso este, que llama a mis padres para decirles que voy mal en clase, no sé qué, yo iba bien en los estudios, yo era lumbrero en los estudios, hasta el año pasado, creo, y les llamó, y el tutor estuvo hablando con ellos, para decirles simplemente que le gustaba como era yo, como persona, o sea, eso me sorprendió a mí, porque yo estuve en la reunión, me sorprendió a mí, porque les dijo que yo era muy buena persona, y que yo tenía una personalidad increíble, que llevaba muchos años sin ver, y también para decirles que tenía que controlarme un poco, pero que le encantaba que fuese así, que yo a veces le hacía las clases más amenas, que se divirtía conmigo, incluso mis padres, aún así, no se lo toman así, ya sabéis lo típico, que te dicen una cosa y tus padres solo sacan lo malo de la situación, pero bueno, eso da igual. Y ya fue cuando este profesor me abrió los ojos, ¿no? Este profesor me hizo pensar, me hizo pensar, hostia, tú, pues, o sea, hay gente que me valora por mi forma de ser, ¿vale? O sea, no es solo, va, pues, pues, o sea, no sé si me explico, no sé si me explico, hay gente que, fue ya ahí, ahí fue decir, vale, hay gente que le encanta reírse conmigo, pero ojo, que hay que controlarlo, porque estás en el colegio, no te puedes pasar de listo, que te estás jugando tu futuro, realmente. Y luego ya llegó primero la ESO, segundo la ESO, y ahí ya, bueno, empezaron los suspensos, no he repetido nunca, también hay que decirlo, ahí empezaron los suspensos ya, que, pues, y unos profesores, pues, más duros que otros, que decían que tenías que estudiar más, que no podías seguir así, me llegaron a amenazar con echarme del colegio y tal, solo porque hablaba mucho en clase, o sea, increíble, eso se estoy hablando el año pasado, me llegaron a amenazar porque me echaban del colegio, y yo, pero a ver, ¿qué andas? O sea, ¿estás loco? O sea, no se lo dije así, pero bueno, lo pensé, aunque bueno, realmente, pues, todas estas cosas luego quedan en la anécdota, y anécdotas las que os cuento a vosotros, ¿no? Esta, por ejemplo. Nada, solamente quería contaros eso, que a mí se me ha querido mucho, realmente, no me gusta echarme flores, pero a mí se me ha querido mucho, realmente, desde pequeño, y, bueno, se me sigue queriendo en el colegio, se me quiere mucho, los profesores me aprecian mucho, y es algo que siempre, que siempre, que siempre me dicen, siempre me dicen mis padres y los profesores, y es algo que yo, bueno, pues me lo creo, si me lo dicen, me lo creo, y, nada, coño, que me voy de tema ya, que, era, que ya, era eso lo que os quería contar, y que el gameplay está llegando a su fin ya, que, bueno, bastante buena partida con el AK-47, bastante buena partida de Álvaro también, creo que al final acaba, realmente no sé cómo acaba, pero, bueno, no sé, acaba bastante bien, y ahí veis, bueno, Álvaro, 25-9, partidazo del Álvaro, madre mía, tío, si es que, los últimos comentarios que hago, siempre me deja mal el cabrón del, y nada, chavales, este ha sido todo por hoy, espero que hayáis gustado el vídeo, con un me gusta o un favoritos que ayudan, no lo sabéis cuánto bien, y hasta la próxima, chao.